El equipo ha sido reactivo, importante a esa adversidad, yo creo que en ese sentido El fútbol hoy día te exige eso, tener una disposición ya rápida a esa situación Lo mismo cuando se gana, esa euforia hay que nivelarla también Y entender que los resultados, en la medida que se trabaje como el equipo viene trabajando Está uno más, llegando a la posibilidad de que el equipo sea más parejo en el tema Nosotros encontramos lógicamente un análisis del juego en Manizales Algunas situaciones que no nos ayudaron, no fue bueno Este es el sexto juego consecutivo que el equipo en la altura pierde Que es un factor que nosotros hemos evaluado Hemos evaluado y tendremos que seguir evaluando el porqué Porque después eso es lo que nos corresponde a nosotros Se nos avecina un juego en Río Negro Tenemos que ir a Bogotá en el partido de vuelta contra Santa Fe Y tenemos que encontrar eso Y lógicamente dentro de la evaluación interna nuestra Es que hay aspectos tácticos que tenemos que fortalecer Nos están haciendo goles mucho por el carril central Los dos goles de Caldas, el gol de Santa Fe El jueves Entonces esos aspectos los hemos venido trabajando Hablando con el equipo, esas situaciones para contrarrestarlas Y lógicamente que todo eso es de trabajo Y que el equipo siga consolidando Sobre todo la condición con la pelota El equipo está corriendo Está con una excelente disposición Nos falta un toque de ser un poquito más claros A la hora de la pelota Pero eso es con el trabajo y con el entrenamiento Pero indudablemente la disposición del equipo esta semana Ha sido altísima, muy alta ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de Atlético Nacional? Teniendo en cuenta que jugaron el jueves ayer por Copa Libertadores Van a jugar la Vuelta y deben viajar hasta Argentina La siguiente semana Probablemente vengan con una nómina alterna ¿Qué análisis han hecho ustedes y le han transmitido a los jugadores? Teniendo en cuenta que pueden tener una ventaja en lo físico Incluso también en el juego por la nómina alterna que ellos puedan tener Sí, puede ser Hay factores que hay que esperar Que evalúan ellos Independientemente de eso De los nombres De los hombres Es un equipo que tiene una estructura de modelo de juego Una idea clara Tiene una idea clara referente a eso A las AVP, a las acciones a balón parado Tanto defensivas como ofensivas Se ve una estructura que se ha ido consolidando Independientemente del jugador que juegue Tienen claro a qué juegan Su entrenador viene trabajando desde el cuerpo técnico anterior Es brasilero, que pertenecía a la estructura del profesor Autori Entonces eso en líneas generales tiene una continuidad importante Es un equipo joven Nacional hoy día tiene una amalgama de jugadores jóvenes Con algunos de experiencia Pero ha ido incorporando jugadores jóvenes Con un excelente biotipo Con una excelente condición técnica Jugadores muy rápidos Ya lo demostró acá en el juego de Copa Colombia contra la América Y nosotros Lógicamente tenemos lo nuestro Es creerlo de nosotros Es estar convencidos de lo que estamos haciendo Porque a veces Eso es lo que hay que imprimirle más al jugador del Deportivo Cali Que tiene unas condiciones bárbaras Y yo creo que podemos llegar a un nivel como ellos Es un juego que independientemente de la nómina que tengan El primer objetivo es ganar el partido Si viene la base Creo que será un extraordinario juego Si viene el otro grupo, como te digo Tiene una estructura también de trabajo Y sabe qué hacer en el juego Tiene oficio Entonces igual va a ser un partido de alta exigencia ¿Cómo ha visto Jaime de la Pava la adaptación De los nuevos jugadores que llegaron? Se viene inspirada por el caso de Sandoval Que jugó y ha tenido la oportunidad de entrar ¿Cómo ve la adaptación de los jugadores como Castilla Neyder Ospina, Lazo, el mismo Teo Que han venido ya entrenando con el grupo Pero van a tener la oportunidad de estar en este partido? Bien, muy buena Bien, los chicos de Llaneros El caso de Lazo, el caso de Ospina Un poquito tímidos Han ido soltando Porque indudablemente Condiciones las tienen todas Conociendo el entorno de un club como el Deportivo Cali De los jugadores con los que están entrenando Y poco a poco Que se vayan tomando esa confianza Y que puedan demostrar Ese fútbol que tienen El mismo Castilla, lo mismo Llegando Pero es un chico de buen carácter Se ha ido metiendo poco a poco Indudablemente jugadores jóvenes Con un gran aporte que le van a hacer al equipo Y ya los otros Teófilo, Sandoval, Jaquín Son jugadores que tienen un poquito más de tiempo Y ya conocen la institución El caso de Teo Que fue y volvió Ya conoce la institución Su experticia Su liderazgo Está siendo fundamental Para ir avanzando En el objetivo De consolidar Lo que queremos El caso de Sandoval Ya lleva un gol Marcó un gol en Manizales También que por centímetros No es gol Pero muestra Esa condición Que tiene de goleador Que le gusta el arco Que es fino En su condición Técnica Un jugador Que tiene características Importantes Para lo que es el juego Y los antecedentes Históricos De lo que es el Deportivo Cali En su juego Es un jugador Que va a conectar bien Porque es de esa Genética futbolística Que gusta Y aquí Su liderazgo A pesar de ser un hombre De 25 años Se le nota su liderazgo Es un hombre Que ordena Ha caído bien en el equipo Viene muy bien Y bueno Ya es Engancharlo Ya en la competencia oficial Y seguramente Que es un aporte Muy importante Para nosotros Este es un plantel Que tiene jugadores De experiencia Pero que también Tiene muchos jugadores Joven Muchos jugadores Que vienen de la cantera ¿Cuál es su mensaje Que le ha dado Jaime De la Pava A sus jugadores Y cuál es el impacto Que van a poder tener En el equipo De Jaime De la Pava El jugador joven Tiene la misma responsabilidad Las mismas obligaciones De todos los jugadores De los de experiencia Deben entender De que aquí Hay una exigencia De que Deben aportar Ese carácter De esa fortaleza Futbolística Que los llevó A que estén acá En un club Como el Cali Por algo han llegado acá No todo jugador Llega A esta asistencia Y lo tienen que demostrar Con su carácter Saber esperar El momento Que cuando llegue El momento Lo sepan aprovechar Que sean competitivos Que sean resolutivos Que sean productivos En esto Porque al final El jugador joven Como te digo Tiene las mismas responsabilidades Y las mismas obligaciones De los grandes Creo que hay un mensaje Para toda la hinchada Que nos va a acompañar El domingo Se han vendido Más de 11 mil boletas A falta de días Para el partido Y se espera Un aforo De más de 30 mil personas Que nos acompañan Bueno Motivante La verdad Que escuchar Esa noticia Para nosotros Es en lo personal Y para el equipo Es satisfactorio Que el domingo Entre el equipo Con un estadio Prácticamente En su totalidad Colmado Con hinchas Del equipo Y poder Retribuirles Ese acompañamiento Con un gran triunfo No es fácil Es un gran partido Pero vamos a Vamos a dar todo Para que la gente Se retorne A sus casas El día domingo Con un triunfo Con una Una gran alegría Como lo hicimos El jueves anterior El jueves pasado La semana pasada Contra Santa Fe ¿Un resultado Para el partido? No Bueno Ojalá Uno cuando habla De fútbol Pues uno quisiera Ganar 4-0 5-0 Pero hoy Hoy el club Y el equipo Requiere de triunfos Y el 1-0 Nos da 3 puntos Que nos van a hacer oro Pero ojalá El partido Se nos presente Y que podamos Que la gente Pueda disfrutar De varios goles Del equipo Y que esos goles Representen Un triunfo